Todos sabemos que teniendo a Messi en tu equipo, yo siempre he dicho, los que tienen a Messi y a Cristiano en su equipo, ya desde que arranca el partido ya vas ganando 1-0 ¡Vamos! Y que conten que en mi predicción el primer gol fue de Messi, el primer gol fue de Messi, bien, bien ahí Bueno chicos, estamos a nada de comenzar el partido contra Australia, en los octavos de final, el sueño continúa, el sueño continúa, han pasado de todo, después de una derrota, después de haberle ganado a México, después de haberle ganado a Polonia Están en los octavos de final, donde pues realmente tenían que estar siempre, así que vamos a comenzar con este partidito, esperemos que lo disfrutemos, esperemos pasen cosas lindas El trámite, yo ayer hice una simulación en FIFA donde Argentina ganaba 2-0 con dos goles de Messi, fue mi predicción, esperemos que se cumpla así, se vea lo más lindo, Messi no hace falta meter ahí sí otros golazos Y nada chicos, vamos a comenzar con esta reacción hermosa, venga Extraño que hoy no pusieron el inflable de la Copa del Mundo, no lo habían estado poniendo en todo lo de fase de grupo, por algo será, por algo será, quizás quieran dejarlo para la final ya todo un show más organizado y utilizarlo nuevamente Extraño, pero no lo pusieron Ya está nada chicos de comenzar el partidito, ya está nada de comenzar el partido, aguante corazón aguante, aguante Argentina aguante Vamos, comienza moviendo Australia y pues que comiencen estos primeros y sabrosos 45 minutos, vamos vamos, todo el éxito Pero Australia, van 3 minutos, pero Australia en los primeros 3 minutos, está claro que está jugando, va a jugar al contragolpe No creo que va a atacar mucho, está quedándose muy muy atrás, no quiere, no quiere saber nada Que me pase, se puede venir, ay que mala pinche recepción Estaba buenísimo eso, lástima de la recepción no la pudo bajar, no era fuera de lugar, eh Y pedo La primera llegada más importantita que ha tenido Argentina, no ha habido más, Australia va a estar jugando muy cerrado, va a estar jugando muy cerrado lo que veo Va a esperar el contragolpe solamente, así que va a ser un partido donde a Argentina le va a costar meter el gol Acá lo importante es que metiendo el primero, se desarma todo Australia, siempre los equipos que se dedican a defender Cuando les meten el primero, se desarman porque la estrategia no les funcionó, vaya Entonces comienzan a abrir espacios y ahí empieza el huateque Vamos Álvarez, vamos, vamos, vamos Vamos Ok, ahí se me dio Álvarez, se sintió, sintió, sacó el poder Sacó el poder, elevó el ki unos segundos Eso es bueno, creo que encarar Yo siempre he dicho que Argentina tiene mucha facilidad para encarar jugadores No vas a poder entrar tocando porque te están cerrando todos los espacios Tienes que quitarte uno o dos, descuadrar la defensa Y aún así buscar la manera de cómo entrar Al toque les va a costar, al toque les va a costar Bueno, se ve la primera amarilla de los australianos La verdad que han estado pateando más que lo que han estado jugando Eso hay que tener cuidado Porque a veces muchos equipos cuando ven que no tienen posibilidad de pasar Les está costando ¡Auch! A ver si fue un pisotón Este... Hacen eso, golpear, 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 golpear Quieren doblar al equipo golpeándolo Y creo que no es lo más correcto Pero pues queda aquí en su estrategia Deben de tener más cuidado los argentinos al tener la pelota Para que no los estén golpeando ¡Vamos, vamos Acuña! ¡Pégale, pégale! ¡Ven Acuña! ¡Uff! Ok, ok, pero ya se animó También es una buena opción, sinceramente Pensar en disparar de fuera del área Ahí la agarró botando Acuña Así que la enganchó mucho de abajo Acuña, perdón Digo Papu, este la agarró mal Y eso fue lo que le falló Creo que debe de empezar a ver eso Tiro de esquina para Australia Ese tipo de cosas Si hay que tener cuidado El equipo porque Argentina porque Son altos los australianos Son altos Este... Puede que haya Bueno, un cabezazo ahí Peligroso puede salir Va a haber difícil que haya muchos tiros de esquina Porque pues La neta poco llega a Australia Poco nulo Así que yo creo que va a costarle Pero Si ese tipo de jugaditas Vean lo más la diferencia entre Acuña y este jugador O sea, son como 30 centímetros de cabeza Tan grandotes los cabrones Se viene Bien, muy bien defendido Bien defendido ahí Igual Argentina está defendiendo bien Como que ya saben a quién ubicar Y se le dejan ir como 3 a ese grandote Y ya con que no lo dejes saltar cómodo Ya es ventaja Tal vez no le vas a ganar a la altura Pero al no dejarlo saltar cómodo Ayuda bastante a que A que no pase un remate certero Otro tiro de esquina para Australia Otro tiro de esquina Creo que es lo que va a estar buscando mucho Australia Este, más que llegar a la oportunidad de meterse Algún tiro de esquina Algún balón parado Que le ayude por la altura de sus jugadores Esa es su ventaja Esperemos que Que no pase nada Pero esa es la ventaja de los australianos La altura es muy cabrona Pero ya vi que los argentinos saben como Neutralizar a los más altos Veo Uy, todo peligroso Vean a lo que me refiero Cabeceo mal Cabeceo mal Pero nadie lo cubrió Eso es muy peligroso Si no, la cabeceo mal Pero no se Si le hubiera cabeceado Si, un cabezazo horrible Pero si le hubiera cabeceado Con fuerza y dirección Es peligroso Es a lo que me refiero Creo que esas son las que deben más cuidar Este, Argentina Cuidarlo de los balones parados Los tiros de esquina Pueden perjudicar de alguna manera No se que tan buen cabeceador Sean los australianos Porque a veces no porque ese salto Te va a dar la ventaja De ser buen cabeceador Pero Pues si les puede salir una chispa de suerte Y meter algún Cabezazo peligroso Oh, oh, oh Ey, ey Tranquilo ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver ¿Cuál fue el problema? Se me aventaron Ahí se calentó poquito Se calentó Bueno Que algo El medio tiempo El primero 45 minutos Están Están De medio del nabo La neta Están medio del nabo No, así que no están Está aburridón Está aburridón Pero ahí se viene Ahorita que van a dejar Una falta al Papu Gómez Puede que manden un centro importante Aquí Alguna jugadita prefabricada Pero vamos a recordar Si el primer tiempo Está Aburrido Está aburrido Se están cuidando mucho Ambas selecciones Obviamente más Australia Porque no quiere que entre Argentina Pero bueno Vamos a ver que sucede Tírale, tírale Messi Vamos Y que conten que en mi predicción El primer gol fue de Messi El primer gol fue de Messi Bien, bien ahí Vamos, vamos El primer gol se cumplió Se cumplió Messi lo metió Ahí los que vieron la predicción Que hice en la mañana Ganaba con un gol Este Con dos goles de Messi Va el primero Va el primero Ojo Que puedo hacer predicción Pero bien Qué bonita Messi obviamente Tiene que ser así Tiene que quedar ahí A Messi le das un balón Adentro del área Te lo va a poner En una esquina abajo Nunca se vuelve loco Nunca te tira un remate Fuerte Nunca te tira un disparo Que no lleve dirección Él en su mente Ya sabe dónde lo va a colocar Dónde lo va a pegar Aguante Messi Aguante La neta que Es Es su estilo Es su estilo Él puede ver aquí Tranquilamente Cómo la tiene La termina Y te la pone Bola 8 en la esquina Bola 8 en la esquina No llegas Ni arrastrándote Te ocupas de medir 5 metros Para que llegues allá Una belleza Una belleza Bien por Messi Bien por Messi Este es el Messi Que me gusta A ver ese Todos sabemos Que teniendo a Messi De equipo Yo siempre he dicho Los que tienen a Messi Y a Cristiano En su equipo Ya Desde que arranca el partido Ya vas ganando 1-0 Ya desde que arranca el partido 1-0 Ya vas ganando Así que nada Bien 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 Vamos por el primero Va el primero Y creo que ahí es donde ya se empieza a desarmar Australia Y empiezan a caer los demás Venga Ahí está chicos Termina la primera parte Bueno una primera parte Un poco Un poco Este lenta Vamos a decirlo aburrida Porque no No vamos a tener miedo De esas cosas Bien que cayó un gol ahí de Messi Y quedó Quedó Hermoso El gol Así chicos Y nada chicos Solo quiero Usar este medio tiempo Para invitarlos a que te suscribas al canal Que me apoyes en mi primer mundial en Youtube Porque pues en realidad antes del otro mundial yo no hacía videos Así que este es mi primer mundial grabado Espero un día vivirlo Pero ya en persona Y podría ver los partidos de Argentina Sería una joya Si quieres suscribirte Realmente nada más le picas Y ya eres parte de esta De esta hermosa familia Que me apoya bastante Y también me puedes seguir en Twitch Donde hacemos stream De lunes a jueves Por a las 7 horas argentinas Te la puedes pasar genial con nosotros ahí Platicamos de muchas cosas Jugamos Juegan conmigo Y se puede poner cool Nada chicos Vamos a ver que pasa en la segunda mitad Y pues vamos para allá Vamos chicos Vamos a nada de comenzar La segunda partecita Mueve Messi Vámonos Que arrancó Aguante corazón Aguante Aguante Argentina Aguante Venga Messi Uuuu Uuuu Sentí que cumplía las predicciones Sentí que se resbaló un poco Messi Sentí que se cumplía la predicción De los dos goles de Messi Bien ahí Bien ahí Bien ahí Messi Se resbaló un poco Es complicado Es complicado A veces el tiro Se le alargó un poco Pero bien Aguas Papito Papito Andaba jugando muy bien Otamendi No me hagas esto ahorita Otamendi Me faltó fuerza Al pase Y di que salió A tiempo el portero Si no Si se meten en un pedillo Vamos 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 Que buena presión Que buena presión Bien Bien Vamos 2-0 Bien jugado No sé Que pensó el portero Supongo que debería haber Haber botado el balón Una resia ahí No no Y luego Álvarez Que yo siempre he dicho Que Álvarez No es un jugador Muy Muy de De mucho dribbling De mucho caracoleo Pero cuando debe estar En la zona del gol Está ahí Y cuando la tiene Para meter gol Es gol Es un hombre Un cazagol es nato La verdad es un cazagol es nato Este Así que no O sea no se la dejes Papá Julián Álvarez Solo porque Te va a liquidar Te va a liquidar Creo que por algo Lo están poniendo Antes que Que a Lautaro Este Porque creo que Está jugando mejor Ahí la sacas Ahí la sacas No te quedas con el balón Justo ahí la sacas Pero bien ahí Sale El portero Va a estar Arrepentidísimo Y aguitado Bien hecho Bien hecho Creo que De Paul hizo mucho Al presionar Y no espero Que estuviera Julián también Ahí Creo que Eso ya Ya acabó Y estamos A que puede caer Otro gol más Estamos a que puede caer Otro gol más Apenas va comenzando La segunda parte Minuto 58 Se puede poner Se puede poner Crítico esto Por ese tercero Que me quedaron De ver Contra México Hoy si Háganlo Acábenlos a los australianos Agua Agua Se puede hacer de esos Que le encanta Uy Vamos Uy no va Iba a dejar una joya Para si Si lo terminaba En gol eso Iba a terminar Como una joya Del mundial Hombre Ese Messi Es el que me gusta El Messi Ni parece que han pasado Los años Cuando lo ves En ese En esa modalidad De juego En esa velocidad Este Cambia Se merece el respeto Cuando se pone En esa modalidad Está muy cabrón Está muy cabrón Vamos Vamos Acuña Uy No mames No mames Si Acuña Te saca de vez en cuando Unos sentritos Bien joya Messi Messi Uff Está justo por entrar Lautaro Creo que está quedando De ver En el mundial No sé Es mi opinión Chicos Creo que está quedando De ver Esperemos que Que este 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 tiempo Que le van a dar Ahorita Por Álvarez Sea algo Algo bueno Saque una joyita Saque un gol Pero está Está quedando de ver Comenzó como titular Como que no terminó Convenciendo De lleno A Scaloni Y dijo No vamos a meter a Álvarez Que le está demostrando Que si trae el vato La neta Y esperemos que Que haga la diferencia Lautaro Haga algo Vamos No A ver A ver Fue gol Fue gol de suerte Eso no cambia nada Eso no cambia nada Un gol de suerte Quien sea lo tiene Difícilmente Van a meter otro gol Tienen que hacer otro tipo De cuestión De que les pase así O sea Que haya una Fue un golpe de suerte Fue un desvío Que fue un desvío Este Que Que no No merecido Así que No creo que vaya A volver a pasar Difícilmente Va a pasar eso Incluso creo que Ni a gol iba Si no hubiera sido Por el Porque la desvío Porque la desvío El de Argentina No hubiera No hubiera entrado Yo creo que De aquí se viene Otro gol Para Argentina Eso me Esa Argentina Siempre que le hacen Un gol como que Les duele Les duele Quieren Quieren demostrar No mames Que buena barrida Pero no mames El jugador Australia Se tragó a Messi Se tragó No mames Que buena barrida Si no lo para No mames Hay que tener mérito Esa fue una jugada Muy cabrona No de Paul Vamos de Paul Vamos Uff Creo que a Lautaro Le anda faltando Un segundo Un segundo De De sostener El balón Un poco Creo que Quiere anotar Quiere hacer algo Pero como que Se siente un poco Desesperado Presionado Creo que Que quiere Quiere quitarse Quiere quitarse La mufa Como dicen los comentaristas Pero Creo que se está Desesperando Creo que Si puede Pero con calma Vámonos Vámonos Vamos Messi Vamos Vamos Messi Dásela 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 No 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 Messi Messi Te voy a decir una cosa Messi la quiso hacer El solo Sabía que tenía las posibilidades Ahí se ve Lo gentil De Messi Vio a Lautaro Solo Sabe que no está teniendo Un mundial Como le gustaría tenerlo Dijo Se la voy a dar Para que lo meta Y se quite Toda la mufa Que trae No pudo Pero Ahí se ve la humildad De Messi Y Lautaro Hermano Le está faltando Le está faltando Ese Ese Toquecito extra Estaba solo Lo pudo haber hasta parado Y de acomodar el disparo Vamos Ahora si Lautaro No cabrón No cabrón No cabrón No lo trae No lo trae No lo trae Lautaro No lo trae No sé que está pasando Pero no lo trae Vamos Messi Vamos Messi Golazo No Cabrón ¿Por qué no bajó El mendio balón Con poquito Que baje Con poquito Cualquier cosa Y te lo valgo Una vez más Vamos vamos Una vez más Tíralo otra vez Tíralo otra vez Le va a pegar Segundo poste Vamos Lautaro Ya No Cabrón No sabe Qué hacer Lautaro Se le está Se le acaban Las opciones Al canijo Hasta el porteo Se está viendo grande Al lado de él No No mames No mames No se le quiere No se le quiere Se le niega Se le niega El gol Al Lautaro No mames El divo se mamó No mames No El divo se mamó Esa es la tajada Esa es la tajada Que lo hace feliz No mames No mames La tajada fue la que le salvó Y no mames Fue Qué bien No mames Hasta los porteros Hay que valorarlos Hay que valorarlos Yo sé que los que meten los goles Siempre son los más apreciados Pero a estas Se la deben Se la deben al divo Se la deben al divo Ya se acabó Se acabó Se acabó el partido Chicos Se acabó el partido Una parte más cumplida Listo Ya están en cuartos de final Se viene un partido importante Contra Países Bajos Ese partido Creo que si va a ser Un poco más complicado El de Australia También lo fue Para ser sincero Muy al final Australia creo que se puso Las pilas bastante bien Se puso las pilas Ahí está la cara De las dos partes De los equipos La felicidad por un lado La tristeza por el otro Así es Los mundiales Te dan felicidad Y tristeza Pero pues Un partido impresionante Impresionante Lindo, hermoso Lautaro No puede hacer gol No sé que le está costando Pero se jugó bien Fue un partido lindo El primer tiempo Un poco más aburrido El segundo tiempo Un partido mucho Mucho más llamativo Increíble Y nada chicos Si les gustó el video Pues suscríbete al canal Regálame un like Déjame un comentario De la campanita Sígueme en Instagram Sígueme en Twitch Y en todas mis redes Donde ando ahí Echando desorden Apóyenme bastante Y nos vemos en la próxima Reacción contra Países Bajos No se la pierdan También voy a tener mi predicción Yo les di la victoria En mi predicción Así que No se lo pierdan La predicción ahí Jugando en el FIFA Y nada